Supervisa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las condiciones de seguridad en las que se encontraban los trabajadores en las oficinas del edificio B de la Torre de Pemex. Quisiera comentarles que en la esfera de la Secretaría del Trabajo estamos auxiliando en todo lo posible a nuestros compañeros trabajadores y a la empresa con la cual tenemos una enorme relación y todos los mexicanos nos sentimos orgullosos de la misma. Desde ayer se enviaron brigadas de inspectores del trabajo que pudieran ayudar a las personas a identificar las condiciones del lugar con respecto a gente de protección civil también estar de la mano trabajando. El secretario Alfonso Navarrete Prida informó que sostuvo una plática con el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde le pidió ayudar a concentrar los esfuerzos para la atención de las personas que resultaron lesionadas tras la explosión de la Torre de Pemex y a las familias de quienes perdieron la vida. Todo lo que tiene que ver con diligencias y audiencias de carácter jurisdiccional en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la petición respetuosa a la Junta con pleno respeto a su autonomía técnica es ver si se pueden diferir, dado que en este momento la empresa debe estar concentrada en lo que es la atención de las personas. Navarrete Prida puso en marcha los trabajos del Servicio Nacional de Empleo, donde informó que a 60 días de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se ha logrado la colocación en un puesto de trabajo a 140.530 personas, y donde se asumió el compromiso de colocar al menos a 1.200.000 en un empleo formal durante 2013. Antena 125, Jacob Mesa.